Oye, que es lo que te sucede Que a todo le encuentras algo y siempre te estás quejando de la humanidad Mira, con ese genio que tienes Por eso es que nadie quiere a tu lado estar Contempla la situación y ponte a analizar Tranquilízate y tú verás como cambiarán las cosas Para tu bienestar Oye, y como yo soy tu amigo a ti este consejo te quiero dar Tranquilízate, tranquilízate, tranquilízate Y ven a gozar Tranquilízate y ven a gozar Como yo soy tu amigo cumbero Este tema te voy a dedicar Tranquilízate y ven a gozar Coge consejo y llegarás a viejo Me decía mi abuelita a mí Tranquilízate y ven a gozar Eh, pa' lo que nace, pa' lo que nace Los lados amas un tronco en dereza Me decía mamá y besa mi oye Tranquilízate y ven a gozar Bombacarán Mira, recuérdate Que en Puerto Rico La cosa se pone mejor ¡Aye! 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 Chiquiquiquiquiquiquiquiquinita Can eating Tranquilízate Chéverín Y ven a gozar Ehh! Ehh! Y ven a gozar Y ven a gozar Y ven beda a gozar Pero que ven a gozar Y ven a gozar Oye, que ven a bailar Y ven a bailar Cada sigo Puerto Rico Vengo yo cantando mi tumbara Y ven a bailar Para los muchachos en la calle 3 La esquina del 3 La esquina del 3 La esquina del 3 La esquina del 3 La gracia, 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 gracia de la música Y ven a gozar Y ven a gozar Y ven a gozar